El que tiene moto nueva Celular que siempre se... Uh, este está mal, lo van a pensar las gente Mirá, así Y si es primero así ¿Qué onda? Goku ¡Ya vas a Freezer! En homenaje El homenaje que no lo usa aquí a Toriyama ¡Ah! Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos El rubio 2015 El otro día todos hablaban de Brandi el señor bigotes Y Brandi el señor bigote a mí no me gustaba Porque a mí me gustaba Finia Cifer Y creo que los días que estaba Brandi el señor bigote No estaba Finia Cifer Entonces yo estaba esperando Te voy a ver Finia Cifer Y digo, ah, Finia Cifer Pregúntate, ¿qué va a ver Brandi el señor bigote? Y yo decía, oh, la concha, el olor No me gustaba, realmente no me gustaba Brandi el señor bigote Lo respetaba Porque era lo único que había para ver Pero Pero no me gustaba mucho Y ya el otro día decían Ah, hay que reivindicar Brandi el señor bigote No sé qué, tal, así Y había otro que son los gordos Cartoon Network Que te dicen No, tenemos que reivindicar Los Aristogatos Samurai Jack, ¿entendés? Que esos son Más tirando a 90 O yo Terminé ahí en los 2000, digamos Ahí cuando si empezaba muy de chiquito Era como No, vos tenés que ver Dragon Ball Tenés que ver Samurai Jack Tenés que ver Flapshack Tenés que ver Eh, ¿cómo es? Coraje el perro cobarde Los chicos del barrio Así quiere conseguir laburo Los gordos CN Canción favorita de Phineas y Ferb, Nacho Canción favorita de Phineas y Ferb Mis cadenas son No lo pueden dar Le dicen inmoral a la imaginación Que temón Por favor Ahora lo escuché Piel de gallina Piel de gallina Saben que es mi tema favorito Y... Ardillas por doquier No, claramente no Si vos me decías Ardillas por doquier Es porque no sabés La que más te acepto es Porque no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Boludo Yo te juro que la parte Cuando empezaban a Hacerlo medio musical Y todo empezaban a bailar Eh... Era... Me emocionaba El mismo nivel de emoción Cuando pasaban Yo quiero un héroe En Shrek 2 ¿Entendés? Por eso les digo Eh... Underrated Un de Underrated, boludo Sé que mi novia Es un alien De otro planeta Ella es Promo mi amor Y con el experimento Ese tema Musicalmente es increíble Es muy bueno Sé que me quieres Por lo que soy Pimim pim Ese es muy bueno Boludo Muy... Realmente muy Infravalorado ¿Viste? Como lo que dicen Está infravalorado Así Y... Lo que digo Había otros Que no eran los gordos CN que es más de gordo cn ponele chica súper poderosa pero acá para algunos no lo veían porque decían que era de puto manseo foster amigo imaginario they are bad kids de dónde sólo de connecticut son niños malos que hiciste de dónde eso de massachusetts para yo que acá se me cae el dni y vieron que setix se transformó en disney xd no yo sé que yo acá me siento abrazado porque hay muchos gordos 2000 y los gordos 2000 no abrazamos todos y empezamos a saltar viste va dale ole 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 y setix pasó a disney xd pero antes yo recuerdo mira que me dice no pasa que ahora fox kids no va a existir más ahora va a ser setix pero el mismo canal me acuerdo perfecto esa charla me la recontra acuerdo y esa es mucho más vieja porque claro fox kids era muy atrás que otra era de los gordos canto un nuevo porque los gordos yo mira si hay algo que me puede caracterizar yo yo dije yo soy gay lo único no me gustan los hombres no me gustan los hombres no me interesa demasiado el fútbol no me mueve tanto el fútbol me gusta gran hermano y cuando era más chiquito por ejemplo yo dragon ball la empezaba de grande porque cuando era más chiquito mi vieja no me dejaba ver dragon ball mi vieja habrá visto un par de escenas de bulma con el maestro roger que era un repajín habrá visto un par de escenas donde se cagaban a piña y justo había sangre habrá visto algo así y no me dejaba verlo obviamente mi vieja no me dejaba verlo porque porque a la vez yo me ponía un poquito loco y eso hay que decirlo yo siempre dije estuve en mucha imaginación viste y la imaginación a veces se te va se te va se te va y yo me capa que si yo me hacía fuerza me quería convertir en su persona y me cagaba él empezaba a pegar así rápido a las paredes viste y sabe con cuál me pasaba me pasaba mucho con es que esto específico boludo porque yo cuando era chiquito algo que si fui gracias a mi primo primo gastón que le mando un saludo él me llevaba al cine a ver las películas de spider-man de toby maguire y sabe lo que me gustaba o sea realmente spider-man 1 que miedo que me daba así voy a empezar a estremear boludo que cagazo que daba el duende verde el loco te podía salir con cualquiera por ahí agarraba hacía ruido de señora de bebé que lloraba te daba vuelta un cagazo alto screamer te conía y si era vivo venía de spider-man lo que había trompa no me emocioné me agarro se me va a salir un moco en vivo realmente así y va a ser terrible para que me quiere por lo que soy un redado en su amor yo estoy por siempre siempre lo mejor es un alien es un alien sí spider-man de toby maguire ¿cómo es maguire? yo siempre digo maguire ¿cómo es toby maguire? ¿o cómo se dice? yo era re fanático de las películas de toby maguire me encantó maguire dije volví a decir maguire Tomás Aguirre vamos a decirle y me gustaba mucho y las películas de toby maguire eran violentas boludo la do en la do la do que se están cagando a piña ahí encima que se caga una vieja la do de la... pero vos sabés lo que era ver en tele fe cuando salía la do cuando era lo último que estaba así con el tren todo que película boludo y cuando se le activaban lo lo inteligencia artificial los pulpitos al coso y esa era una escena de miedo ¿por qué? porque el director ¿quién era el director? Sam Raimi era uno director de terror y esa escena boludo era una escena que daba miedo boludo el sonido cuando caga a piña todos los enfermeros ahí era y hay una que se va así arrastrando que era re violenta boludo esa escena y la uno también cuando al final que se cagan a piña con el duende verde todo con la máscara salida todo en sangre lo que me da nostalgia es verla en tele fe porque esa es típica de tele fe boludo la uno se cagan bien atrompadas y hay un momento que ya no hay música no hay nada es todo silencio total y que se le clava la mitad a la cosa yo digo claro mi vieja me re dejaba ver eso pero no me dejaba ver otras cosas por ejemplo no me dejaba ver el increíble Hulk porque me ponía loquito mis primas tenían primas que son más grandes que yo y por ahí me cuidaban y eso y en la compu siempre tenían uno de estos juegos que tenían un montón como de otro juego y que iba buscando al azar no se que y había un juego del increíble Hulk y yo me acuerdo que claro es como que lo jugaba mucho tiempo y después me ponía como así tampoco era un no era malo digamos pero si me pasaban cosas así como que me ponía loquito qué mierda haces en la cama me rompía la remera así que le conseguí laburo pará y gracias Zulix muchas gracias y pero eso era porque yo siempre tuve mucha imaginación y ustedes ustedes cagan de risa se cagan de risa se burlan de la abuela porque no sabe usar Whatsapp el otro día me acordaba de esa la imagen de Mafalda la de Mafalda que dice se burlan de la abuela porque no sabe usar Whatsapp nadie se burla de la abuela boludo nadie dice oh vieja Nachota no sabe manda audio mandó foto mirá y se burlan de la abuela y qué mierda haces en la cama sí Santi boludo así que le conseguí laburo gracias Santi Nachota como va todos se llaman Santi eh gracias gracias por esos tres meses eh sigan suscribiéndose boludo que no ha llegado el fin de mes mirá que estoy conviviendo a mate y nada mentira está bien está bien de plata gracias al canal que carrea mi vieja la frase era no me gusta no me gusta ese juego no me decía no está prohibido que vos juegues a eso no sé qué pero la que me tiraba siempre era no me gusta no me gusta ese juego y el juego que no le gustaba yo no lo tenía pero era el GTA y me parece un poco lógico también o sea está bien yo lo entiendo todo todo de muy chiquito qué sé yo eh jugamos al GTA no sé qué tenemos acceso a internet muchos de chiquitos habrán visto porno no sé qué y eh vamos al putero en el GTA es que bueno yo entiendo que es un juego y todo pero si un padre dice no yo hasta que no tenga qué sé yo 14, 15 no quiero dejar jugar a eso bueno hasta que no tenga 13 no lo quiero dejar jugar me parece entendible por lo menos Nacho mirabas la WWE no boludo pero quién miraba la WWE eso miraba el super tazón no no boludo eh 100% lucha objetivamente yo sé que no me van a bancar en esto y no es pasión el diferente el distinto ah no eh 100% lucha a nivel lucha es mucho más que la WWE a nivel lucha eh 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 mirate y lo comprobé de grande mirate unas luchas de acá dinámicas rápidas era mucho más infantil sí pero lo que tenían allá era como que hacían toda la historia toda la historia y esto y lo otro pero a cuestión de pelea es cuando arrancaban 100% en 100% lucha y empezaban ahí se rompían todos realmente y qué mierda haces en la cama así quieres conseguir laburo ya que el Prime Gaming no me sirve para el LOL por lo menos para esto ¿por qué para el LOL? ¿esto se puede usar en el LOL? ¿o qué? 2007 naciste o sea naciste cuando se reunió Soda Stereo 2007 para ¿cuántos años tenés ahora? ¿17? 17 lo de 2007 bueno pero te puedo entender porque te sigo viendo chiquito Lego ¿vos tenés 17 años? ya vienen con otro chip las pendejas boludo mirá la Lego lo de las pendejas no sabe cómo vienen que asco cuando un señor grande dice eh viste ya cómo vienen las pendejas no digas así por favor que me da a Gustavo Cordero jajaja 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 pero viste cómo son la hormona del pollo viste cómo vienen las pendejas jajaja 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 lo que estaba diciendo yo por qué digo que soy gay soy gay porque a mí me gustaba por ejemplo bastante Disney me gustaba Finn Eiffel si miraba mucho qué sé yo saben por qué por qué tengo cultura por qué porque yo soy hermano menor con hermana mayor con hermana mayor de diferencia de 6 años y todos los que son como yo pibitos con hermana mayor de 6 años después de grande te dicen sos el hombre escrito por una mujer te están diciendo puto eh o no te están diciendo que sos puto boludo aceptalo y listo jajaja 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 y es verdad y por ejemplo yo tengo conocimiento patito feo porque porque tienen algo los hermanos mayores es que de alguna forma monopolizan lo que se ve dentro de la casa eso de hermanos mayores el hermano menor por ahí si sos muy hinchabal así pero el hermano mayor decide que se ve y yo me acuerdo yo cuando llegaba de 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 la escuela cuando iba a la tarde porque yo fui hasta cuarto año a la tarde viste y después pasaba a a la mañana pero no es que en mi escuela había turno tarde y turno mañana no 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 todos los que iban o sea había claro había un curso no dos dos cursos por año y todo era no a la tarde o a la mañana dependiendo de que años iba vos pasabas a la mañana yo me acuerdo de lo que fue pasar a la mañana boludo hasta el día de hoy me sigue costando pero ya en ese momento me costaba y algo que cuenta mi vieja que siento lo que le pean mi mamá va a decir ah vi lo que dijiste de mi no sé qué porque ve todo ve todo mi vieja cuando me levantaba yo me molestaba mucho me ponía mal no no le decía como no puedo no sé qué y lo que siempre me decía era bueno en algún momento te vas a acostumbrar viste te vas a acostumbrar no sé qué mi vieja típica ser all nighter o sea se acuerda a las 12 ya le da sueño se levanta muy a la mañana los días que puede levantarse tarde se levanta a las 5 y que dice típica que dice mañana hasta tarde no me levanta hasta tarde a qué hora se levanta a las 9 muy de madre eso y claro yo no tenía esa discusión de turno tarde o turno mañana porque no existía o sea si vos ibas de primero a cuarto ibas sí o sí al turno tarde y los del turno mañana eran los que iban de quinto sexto séptimo porque nosotros teníamos primaria hasta séptimo y eso yo me acuerdo qué sé yo en séptimo no qué sé yo un año después de que empecé ahí era la mañana mi vieja siempre cuenta que yo en un momento le dije vos me dijiste que yo hoy me iba a acostumbrar rencoroso boludo rencoroso me lo guardé tanto todas las mañanas sufriendo y de resentido le dije vos me dijiste que yo me iba a acostumbrar no me acostumbré mirá todos estos días que sigo sufriendo levantarme temprano y estaba re en bronca mirá como estoy sufriendo pero no era malo boludo yo se lo decía así nomás y y de paja nomás básicamente eso yo me acuerdo que mirá boludo cómo cambia a la mañana yo no podía desayunar y y comer o sea me costaba mucho comer mirá al punto que llegaba sentía como esa sensación de que te levantás temprano y y tenés como como que te cuesta pasar lo que estás comiendo por ejemplo yo sé que muchos de ustedes se despertaban con este esto es medio porteño creo porque nosotros no teníamos esto boludo muchas gracias muchas gracias Argentina papá claro yo me acuerdo que cuando recién me levantaba no veía la tele nunca tuve eso de ver la tele de mañana los días que que pasaba un suceso importante que si yo la gripe A algo así hay gente que nació después de la gripe A vos entendés lo que es eso y claro el el acá cuando prendía la tele era como que era raro para mí yo decía la tele a las 7 de la mañana que raro otra cosa que nunca hice que eso explica por qué muchas cosas no las vi es que yo no tenía tele en la pieza no me dejaban tener tele en la pieza no me dejaban nada eh y entonces por ejemplo cuando iba a la casa de mi abuela ahí capaz si miraba la tele un poco esta tarde pero no me no quería dibujitos yo ya más tirando adolescente me ponía el garage tv vos podés creer que ahora en el garage tv mirá lo que te voy a decir ahora hay autos en el garage tv el garage tv vos lo ponés y hay hay autos tipo carrera cualquiera cualquiera boludo una cosa rarísima y en el garage tv nunca vi un auto es que también puede pasar y entonces se perdieron los valores y y antes que pasaban moto y claro no tenía tele y lo que siempre se escuchaba a la mañana era la radio y se escuchaba a la radio que era yo me acuerdo que decía que decía la radio pero la música era como capaz alguno de santa fe la sabe me suena a obispo gelaber pero no era yo me despertaba cuando decían las cosas de ganadería creo que era el et10 o el et9 y sonaba una música para la ganadería que era te juro por dios que era así a ver si era como un chamamé boludo si esto 100% son tamensinos si no puede ser que haya gente que se identifique a ver el et9 canción a ver si alguien la encuentra boludo pero que es todo un cuento de hadas boludo disasión no se que mira mira yo para que ustedes entiendan porque el hongo le dice a los palmeras las cosas que le dicen para que ustedes entiendan para que ustedes entiendan yo bueno lo tengo de intro todo mira porque yo sé que esto es muy de deporteño viste no conocer estas cosas 1906 96 los palmeras festejan el ascenso de unión esto es real no existía la IA no existía nada cuando llegaba de los días de la tarde adivinen que que veía no la van a sacar ese QC no la van a sacar no la van a sacar no la va a sacar nadie te juro no la sacó nadie veía el chavo si sabes la carcajada que me pegaba con el chavo de ahí se fue gestando todo yo cuando volvía lo veía en el canal de las estrellas que era el canal mexicano que tenía porque tenía directv y pasaba en el chavo sabes los jejeos si me dejejeado si pero sabes como me cagaba de risa con el chavo y sabes la que hacía yo me compraban las manás las que venían el paquete de tres me hacía un mate cocido con leche mate cocido con leche le ponía dos cucharadas azúcar así viste cuando sos más chiquito no te importa comer pan con manteca y azúcar todo cuando sos chiquito se gesta toda la enfermedad después y agarraba y en el mate cocido sopaba todas las manás y te juro que a veces sentía culpa pero mínimo un tubo de maná me bajaba pero así viendo el chavo si boludo obvio obvio que si y diabetes si no existía nada no existía la alimentación balanceada para los chicos y pero era un manjar boludo y me cagaba de risa y con otra cosa que me cagaba de risa era con la pantera rosa me cagaba de risa boludo me acuerdo intentarme y y vos me decís nací en otra época justo cosas de antes de los ochenta miraba cosas de los ochenta y ya eran las las repeticiones porque claro no era contemporánea eso y en 1980 nació ni siquiera en 1980 se emitía eso y no me encantaba boludo y las otras cosas que se yo están los gordos cartoon network por ejemplo coraje el perro cobarde muchos lo tienen a mi coraje el perro cobarde me resultaba raro ni siquiera es que me daba miedo me daba como lástima porque yo sentía que él estaba sufriendo mucho y que los dueños eran una una verga boludo yo realmente sentía que el perro estaba teniendo constantemente ataques de pánico o esquizofrenia paranoide o algo gracias pitudote muchas gracias y Santi vos sos gordo CN obviamente claramente que si y alguien dijo hoy no lo quiero no tengo el nombre pero alguien dijo los que eran gordos CN ahora son todos libertarios Santi aplica aplica y ponele estaban los gordos CN y los gordos CN son muy de no vos tenés que cuál había tiene melas que había Mansión Foster Mansión Foster me acuerdo que me gustaba Ben 10 pero Ben 10 como que es más reciente también o sea no tanto pero sí bueno Billy Mandy y y Arnold no eso es el gordo Nickelodeon son todos diferentes hay un montón de cosas hay un montón de cosas diferentes mirá 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 acá se ve la diversidad boludo hay gente que tira Kid vs Cat Kid vs Cat era más tirando para acá y era Disney y XD me parece Eddie 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 claro eso te estoy hablando te estoy hablando Eddie Eddie te estoy hablando Dexter Dexter Johnny Bravo Coraje el perro cobarde también que otra cosa había Samurai Jack Tommy Jerry todo eso son medio CN pero son como distintas etapas de Cartoon Network las chicas super poderosas bueno las chicas super poderosas era muy muy bancado Teen Titans boludo Teen Titans ahora no sé qué tendencia tiene en todo el mundo en Cartoon Network de agarrar las cosas de antes y hacerlo como chiquito vieron que está esa tendencia que ponía los Teen Titans eran grandes y ahora lo hacen medio como bebé y todo medio como más tontito boludo que bronca hace nuevos dibujos no haga lo mismo que antes mucha luz lucha mucha lucha hubo mucha lucha me acuerdo que me gustaba la intro la intro era re cumbiera boludo era mexicana ¿no? isla del drama muy de esa época isla del drama no me gustaba tanto no sé no me copaba boludo los chicos del barrio sí los chicos del barrio me gustaba Eddie y Eddie me gustaba Billy Mandy Billy Mandy ¿sabes cómo me cagaba? cuando en Billy Mandy entraba la intro yo tenía mucho miedo mira y este este es un miedo absolutamente irracional y específico a mí me daba miedo cuando la gente hacía esto y acercaba como la boca a la cámara me daba miedo me cagaba boludo yo me acuerdo que estaba Mind Freak no sé si te acuerdan de Mind Freak Mind Freak era Chris Angel que hacía trucos de magia que yo me acuerdo cuando vi el primer truco de magia que era típico de YouTube que era uno que firmaba una moneda se la tragaba se cortaba la mano y sacaba la moneda por ahí era por ahí Mind Freak era era algo que veía de chiquito boludo y era un mago el loco Chris Angel boludo los que no conocen ese es terrible pero a mí me daba miedo porque en ese canal acercaba la boca hacia la cámara y me daba como miedo boludo la intro de Billy Mandy cuando estaba al principio y se acercaba el puro hueso así ay boludo que miedo que me daba boludo me daba miedo y chowder por ejemplo nunca vi no no conozco chowder el increíble mundo de Goomban tampoco y ahí vamos a las distintas ramas de Gordo CN hay muchas cosas claro lo que yo estaba diciendo recién hate de Tío Grandpa porque yo llegué a una edad donde ya me quedaba lejos ya era como Tío Grandpa mira la pelotudez que están pasando ahora en Cartoon Network que vuelva los chicos al barrio a la vez yo tenía algo que Longo siempre me lo dice que es que a mí me gustaban los imaginadores los imaginadores mirando no conectan los imaginadores para soluciones se requieren imaginadores y lo que siempre me dice Longo acá mi día mirá acá mi día que contemporánea yo de los imaginadores me acuerdo que ya era grande luego que dice cuando estaban los imaginadores ya estaba un poquito grande dejame tranquilo dejame tranquilo yo no quería ver Victoria boludo ahí con Ariana Grande mostrando las patas dejame tranquilo boludo dejame ver las cosas es para chicos bueno dejame que lo vea dejame que lo vea para mí tenía buenos plot boludo tenía buena historia había una una de los imaginadores que se les perdió un perro no me acuerdo como era pero ese capítulo te juro por Dios esto no es esto no era yo me abro nomás ese capítulo la canción acá eh me daba acá y no me acuerdo como era la canción pero se perdió un perro y era re triste porque no lo encontraba no sé qué y yo estaba como wow que me hace reflexionar una banda de cosas que capaz yo no me rescato así estaba te juro por Dios que estaba así y capaz que era grande y estaba el viejo ese de beige yo sé que las chicas de acá que veían los imaginadores generalmente ya tenían medio kink con los chaboncitos y te les gustaba uh el de pelo largo uh el de lente no sé qué lo entiendo porque capaz yo llegué a un punto donde estaba pegando la pubertad te lo entiendo yo veía el Garage TV y sí obviamente lo que menos buscaba eran auto y sí era un poco más agresivo el Garage TV que los imaginadores sí sí pero es la pubertad la pubertad que como los bichitos no es Sex Education Big Mouth están los bichitos esos de la pubertad y cuando te pega te pega no se puede juzgar boludo no hay maldad no la hay no la hay no la hay pero por ejemplo claro yo no llegué al punto de tener el canal Venu y esas cosas que no porque me daba miedo también tipo no no yo decía ¿qué es esto boludo? sacá pero trauma nivel trauma yo ya lo conté esto no lo voy a poder subir Michi Dorado anda editando que Michi Dorado debe estar con el premier abierto así para que no pueda moletizar concha concha curo curo teta concha concha pito 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 concha el garage tv no ¿qué era lo que quería decir? a mí yo me acuerdo una vez que antes estaban como las cartas que una vez uno llevó unas cartas que eran de gente desnuda no sé por qué existían esas cartas a la primaria y dice típica no porque se las robé el cajón de mi abuelo viejo verde se las robé el cajón de mi abuelo no sé qué así yo me acuerdo todo estaba no sé qué yo me acuerdo verlo a ver a ver que están viendo un pelado con una chota en chota así que y me dio me dio miedo me dio miedo boludo y yo siempre lo digo llegué a casa me quedaba un tiempo solo ahí cuando llegaban al mediodía y y era como un chabón así en pija y yo sentado como en un sillón ¿viste? y yo nunca vos cuando sos chiquito no estabas acostumbrado a ver la desnudez ¿no? y tenía miedo de cruzar qué sé yo para mi casa así que haya un sillón y que esté el pelado ese en el sillón así en chota te juro por Dios que me daba miedo Longo dice lo mismo tipo cuando uno otro chabón de la primaria agarraron y le mostraron porno porque eso pasaba no sé porque porque eran esas cuestiones de de uno o dos años más grande que decían hey mirá mirá esto y te trauma boludo porque no una mente chiquita no está preparado para eso y dice que lo vio y él tenía que atajar después de eso fue antes de un partido y dice que estuvo todo el partido preocupado o sea pero traumado porque te trauma cuando sos chiquito ¿entendés? siempre había un pajero grande que quiera hacerse el gracioso sí a mí siendo un poquito más grande no se me ocurriría ni en pedo mostrarle algo así a alguien un año dos años menor le daba le daba como miedo y se quedó traumado y no podía atajar porque estaba estaba re como preocupado y dice que le daba miedo por la madre tipo la madre ni sabía que le había visto eso pero la culpa siempre está presente cuando uno es chiquito siempre hay mucha culpa y me ha me ha dejado muy turbado muy turbado con lo que no me he traumado era con el garage tv el garage tv caí el trauma se te iba perfecto porque era bueno no era tan no era nada no había nada solo había solo confirmaba que era heterosexual era lo único que pasaba era la época de showmatch y un showmatch completamente pornográfico te estoy hablando de que en un momento cintra fernández quedó en concha y todo el mundo comentaba y yo me acuerdo que no sé por qué se vendía como un programa para la familia había mucho yo obviamente no veía showmatch en ese momento porque además era me daba cosa ver ahí con mis familiares y al otro día era no te río porque hicieron el strip dance el striptease y se quedó como desnuda Cintia Fernández y era como algo que todo el mundo conocía y tenía noción porque era como como viste ayer que se cagaron a piña en el programa del turco bueno así pero con eso y y era terrible era terrible eso showmatch y y era muy común también yo me desperté al otro día y mi vieja lo había grabado para mostrármelo pero qué edad tenía paprika por qué tu vieja te quería mostrar eso mirá mirá como se quedaban concha acá mirá ¿eh? terrible boludo re chiquita era salte pasemos 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 bueno por ejemplo estaban los gordos n que había distintas épocas por qué porque muchos comentaban no porque clarence porque eh cuál era otra digo no porque tenía mejor cosa clarence tenía mejor trama hasta gravity falls que era de disney y era para decirle que tiene 12 años gravity falls ¿cuánto tiene? que el otro día gravity falls no me acordaba el nombre y le dije magic harding magic harding boludo cualquiera magic harding aguante gravity falls nacho sí pero es posterior es posterior no me pueden decir que no es posterior todas esas cosas clares steven universe todo eso es de ahora es de uno que es grandote y goombal es de alguien que es grande y dice no no pero los dibujitos están buenos están buenos pero son de grande porque a mí los imaginadores no me la dejaban pasar mi hermana mayor veía ciertas cosas por ejemplo casi ángeles por ejemplo patito feo muy turbio las dos cosas en casi ángeles agarraban y se cagaban cogiendo y le decían rocanrolear no no porque mar y coso se fueron a rocanrolear yo me acuerdo que había el inicio de la tercera temporada era terrible era como algo que pasó que era como que la china suara estaba embarazada y como que estaba pariendo y como que había una bomba porque de la nada se transformó en lost casi ángeles era terrible y viajaban al futuro era terrible era raro claro veía eso patito feo pero porque lo veía mi hermana grande yo en realidad hacía el rol de hater tipo como pendejo hater ya desde ese momento a mi no me gustaba la china suares la china suares no me gustaba hay algo ahí me doy cuenta que no tienen que ver por como es la china suare ahora a mi no me gustaba en ese momento prefería mil veces más a lali y a emilia tías pero no sé no sé por qué boludo no me copaba y todo el mundo era como la china suares la china suares hay la trolita para y la china zorrilla era re más viejo todavía la china zorrilla en esperando la carroza lo que quería decir estaban eso estaban los gordos disney que yo veía ahí abrí mi abanico hannah montana me daba mucha risa hannah montana me he llegado a reír los hechiceros web replays que ya era un poquito más me acuerdo de la primera vez que pasaron finia y fer bueno saki y kodi me acuerdo en que pasaba una serie hablando de deprimirme de chiquito y tener mucha empatía ¿sabes qué serie me deprimía a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? era una serie que decía la vida una poronga realmente boludo ¿qué poronga? me deprimía ¿por qué a mí? no sé por qué me deprimía boludo tenía algo deprimente ¿por qué a mí? y era como ¿cuál era esa? te juro que hiciste ¿por qué a mí? buena suerte Charlie me daba risa no llegué a ¿cómo es? Jessie Jessie yo no llegué Violeta no llegué y no vería no creo que haya visto Violeta y muchas de estas las veía porque las veía mi hermana no por otras cuestiones Peter Punk ya era hater de chico era hater vos entendés que en ese momento ya había escuchado el Racing Piece de Megadeth y entonces obvio cuando venían como Peter Punk no sé qué o sea saca saca gracias caro muchas gracias no sale la alerta de bits me la rompió es primo así quiere conseguir laburo hola Nacho me fui de vacaciones unas semanas y no entiendo la mitad de los chistes del chat ya que concha es cibet 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 es una cosa que te dan los intestinos que se te hincha la panza se te hincha la panza y come eso es cibet tengo un re cibet es tan raven claro más para atrás te estás yendo te estás yendo más para atrás Jake Long que el dragón occidental me gustaba todos queríamos ser Jake Long era tan canchero pero a la vez era medio virgen era medio friend son medio raro pero queríamos ser todos Jake Long el dragón occidental era el el Paco viste que voy a el Paco y vos decías yo quiero ser como ese lo mismo recreo que me falta que imposible bueno claro ese eran todos de ese mismo estilo los sustitutos los sustitutos me gustaba pero a la vez me parecía raro mirá 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 y esto yo lo pensaba de chiquito yo decía los chabones esto no les gustaban los padres y sustituyeron a los padres esos no eran los padres de ellos ah no no es que sustituyeron a los padres eran huérfanos ¿no? o que era son los sustitutos eran huérfanos claro y entonces se alquilaron unos papás pero los sustitutos me parecía raro a veces no sé porque no no me copaba o sea si me copaba lo veía más que el señor bigote el señor bigote era lo que yo decía te lo puedo ver yo decía te lo puedo ver pero cuando venía hablando el señor bigote yo decía los power ranger muy gordo power ranger era yo pero el fuerza animal el fuerza animal que arrancaba yo te juro que el me da me da nostalgia ¿cómo era la intro? te juro que el de fuerza natural fuerza natural era ese wild force fuerza salvaje fuerza natural cerativo la verdad fuerza natural tira loco me agarró te juro que me pero me transporta a nivel esa nostalgia que me resulta rara boludo lo peor es que creo que esta no era de las mejores era como de las peores este tiene una cara de mexicano esta obviamente la 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 estaba enamorado de el protagonista el rojo ya abrimos cerramos la grieta disney sapinzón bueno yo era sapinzón yo era época sapinzón que estaba que era no era como era que se llamaban los los camarógrafos danny martin danny martins pero estaban los camarógrafos daniel el salvaje como era tenía nombre el pintor daniel el pintor era el pintor como era que se llamaba peter el pintor era franz vos de que año sos que año naciste boludo daniel el pintor era era hay gente que de esta yo miraba magic hard 2002 claro estas ahi mania la obra mania la obra llegue a ver mira era raro que abanico raro que tenia de elecciones pero mania la obra veia y es roly poli oli me da nostalgia tambien y la que yo miraba la 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 que me gustaba mucho pero estoy estoy hablando mas de chiquito wiki wai sin sus amigos son de la ciudad mira hablemos otra brecha otra brecha que es disney junior o disney para chicos no me acuerdo como se llamara en ese momento pero eran las que eran unas mamuscas que eran los héroes de la ciudad los héroes de la ciudad era lo veia de mas chico y ese me gustaba boludo son de la ciudad aprenderás con los héroes amigos antes lo pasaban en el disney normal claro a la mañana sabuma fube por ejemplo sabuma fuyo no fui muy muy así muy de eso y estaban estos que eran los boomba dubs como es los que eran como todos pintados boobel dubs como era doodle pops como le dije los doodle pops no me gustaban bueno lazy town lazy town lazy town me gustaba si muni esta es muni topa y muni para decirle a alguien que es medio topa hay que decirle vos sos medio topa y muni vos sos medio topa y muni mal me parece bueno panam llegue a ver pero panam era medio raro porque era como una especie de mil era raro ay cuchi 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 que rico melocotón tengo celos estoy de los pelos de la nuca estoy con peluca de panam que otra canción había había una que era medio poguera boludo que hacían pogo los pendejos el chivo tiene olor a chivo esa la peor canción del mundo ya era grande la pata tiene olor a pata la peor canción de la historia yo gaba gaba yo ya de chiquito decía quien mira esto los los m word así decía no decía eso pero pero cuando entraba yo gaba gaba yo decía sacame esta porquería sacalo sacalo no quiero ni mamadera quien ve esto rosina rosina se crió con esto nomás y luego te creaste con eso pero obvio tier ese hay que hacerla hay que hacerla hay que hacerla cuando venga el hongo le voy a decir el hongo que venga mañana o pasado y cuando venga el hongo si hay una tier list de eso hay que guardarla para hacerla boludo el hipo del canguro hipo 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 del canguro si me da suero esta era la que era un pogo pero yo le juro de ver en vivo y decir que el indio solaris se agarre la pelada que el indio solaris se agarre la pelada porque hipo 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 del canguro dale 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 hipo 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 del canguro si te das un susto se te va seguro de tanto saltito se te va ya duro de tanto saltito tengo el pito duro que estoy arrodillada y de repente comienzo a dar se me ocurrió cambiar esta parte por una letra pero queda perfecto no la voy a decir no la gente de youtube michi dorado nacho y dr lo que se me ocurrió con esta parte no no lo pienso decir pero dice estoy tan canto y arrodillada y de repente comienzo a dar a hadas no lo voy a decir no lo voy a decir hipo 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 del canguro chavacano y al pedo si me daré un salto ¿sabes de que es esto? de agarrar esta parte y subirlo y decir ¿cómo no voy a ser celosa y tóxica ahora? si lo que escuchaba de chiquita era esto peleo por todo a veces no como peleo por todo medio fuerte ¿no? a veces me corto no 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 eh las chicas del twitter vamos a abrir otra brecha más que acá entra un poquito los raros ya eh los gordos Nickelodeon y ni te hablo de los gordos Boomerang los gordos de Boomerang ni te hablo eh raro raro los gordos Boomerang lo que digo Nickelodeon tenía hey Arnold ¿viste? va va bancamos qué sé yo los ruras Boomerang Cat Dog no sé qué ya vos te ibas más para atrás y estaban los que te decían ¿sabes? típico eh Ren y Stimpy ¿viste? Ren y Stimpy que decían ah no les explico Ren y Stimpy era una serie completamente controversial más tirando a 90 que el loco el que le hacía estaba re loco y cada vez discutía más porque cada vez lo quería hacer más raro más asqueroso cada vez lo quería hacer peor no sé qué perfecto ese tuvo una versión para grandes que la versión para grande la pasaban qué sé yo no me acuerdo en Adult Swim ponerle Adult Swim no sé qué era terrible realmente Ren y Stimpy era terrible y en Adult Swim ahora por ejemplo suben el típico en Creepypasta y suben una escena re turbia pero que es de la escena de Adultos y está el típico nene mexicano que pone esto era mi infancia esto lo veía no sé qué por acá no la pasaban no mientas y por acá no la pasaban no pasaron Ren y Stimpy de Adulto acá no existía y encima te confundí porque vos estás pensando en el Ren y Stimpy de mentiroso boludo estás pensando en el Ren y Stimpy de chiquito y no sabés que en realidad estás viendo la versión de grande que la versión de grande es mucho más turbia obvio Ren y Stimpy no lo pasaba pero ahí vamos a la vaca y el pollito que la vaca y el pollito sí y eran más raro Cat Dog Cat Dog que era uno que era un gato y un perro unidos por el culo raro la vaca y el pollito siempre estaban en culo tenían una sesión por los culos raro pinche típica ahora estas series no se podrían pasar no sé qué dale 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 y ahora hay un montón de series vos no conocés Saupar y Drake y yo bueno no íbamos más ahí Drake y George Manual de Supervivencia de Ned de Ned iCarly ya llegaba ya iCarly ibas más para abajo en el iceberg iCarly en la superficie Sam y Cat Victorio eran raro eran raro eran el chabón el Dan Schneider alguna pata alguna pata te comías de ahí algo raro siempre había soy 101 también los gordos de Nickelodeon yo siempre los vi medio ahí viste medio Kenaniquel Victor Rush bueno estamos hablando de eso pero nada terrible había había muchas cosas y yo no era muy fanático de la verdad de Nickelodeon lo debo admitir no lo era pero porque no me tocó nunca 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 vi Rosina ¿sabes la cantidad de Nickelodeon que tiene esa mente? con todo el respeto del mundo ¿sabes la cantidad? Rosina ¿sabes todo? Rosina el otro día uno lo dijo uno dice Rosina tranquilamente podría haber actuado en Sammy Cat o Cat y Sam o en Victorious y si es un personaje 100% Nickelodeon y hasta chupa las patas pero Danish Neger ¿sabes el laburo que le daba Rosina boludo? pero un montón y se hace una fiesta y otra cosa bueno ahí quedaba y algo más raro no sé bueno puede ser Magic Kids los que veían Magic Kids pero es más de los 90 porque ahí pasaban Dragon Ball ahí era más más de ahí pero creo que no ningún Scooby-Doo chico ¿qué pasa muchachos? nadie le gusta Scooby-Doo ahora Scooby-Doo era buenísimo Scooby-Doo a mí me encantaba boludo y que se vean viejo me decía no esto se ve genial estaban Boomerang gordo Boomerang mira Scooby-Doo muy bueno pero me gustaba me gustaba boludo y el perro cobarde ya dijimos y ahí están todos separados los distintos gordos viste todos los que veían cosas diferentes y hay algunos que ya llegamos tarde y pero muchas medio que que es como que coincidimos ¿no? Breaking Bad ya arrancaba viendo cosas grandes igual yo Breaking Bad la vi con 14 años las gatitas de porceli los caballeros del zodíaco me parece me hacen muy 90 boludo no sé no sé qué otra más creo que ya dijimos todo ya dijimos todo bueno Naruto por ejemplo yo nunca fui de Naruto si de pedo vi y ni siquiera lo tengo presente en tiempo a Dragon Ball Naruto menos y yo sé que el gordo Naruto te dice no si sos fanático de Dragon Ball es porque no viste Naruto soy solo un Ken en otro lugar sería un Virgen